El día de ayer, la famosa hija de la diva de la banda, Chiquis, anunció a través de sus historias que inició el 2084 poniendo manos a la obra para lograr lo que ella considera será su mejor versión. Pues no solo fue a escalar las rocosas montañas de Utah con su prometido para según ella eliminar todo lo tóxico de su vida sino que también decidió nuevamente meterse cuchillo y darse una ajustadita en el busto además de someterse a un agresivo tratamiento estético en cara, cuello y abdomen que es muy doloroso pero quiso aprovechar la anestesia y así evitarse el sufrimiento. De lo que no se libró la famosa abeja reina fue de los moretones y las dudas de sus seguidores que rápidamente inundaron sus historias con preguntas pero para dar información más certera se apoyó de su doctor quien explicó en qué consiste este procedimiento. Ok mis vozbiz, a las que me están preguntando sobre Morpheus aquí está el doctor Alberto Santa Cruz que es el que me hizo el Morpheus y él les va a explicar qué es lo que es. Hola, hola a todos amigos. Morpheus es una máquina de radiofrecuencia con microagujas. Disculpen que ando un poquito ronco. Gracias por hacer esto. Es una máquina que aprieta la piel lo que hace es que aprieta la piel sin cirugía nada reemplaza la cirugía por supuesto pero lo que hace esta máquina es estimular a las fibras de colágeno a que se aprieten y estimula a que haya un intercambio celular de tal forma que le ayuda mucho a los acne scars o las cicatrices de acné o piel que ya está un poquito suelta. Sí, que para mí era mi preocupación aquí, los ojos, el abdomen y también una cicatriz que tenía bajito que también le dio una pasadita. A veces más para prevenir que realmente mejorar lo que ya está bello. Ok, se cortó aquí pero decía mi doc. No, les decía que Morpheus 8 es más para apretar la piel, para disminuir cicatrices, para disminuir cicatrices de acné y adelgazar un poquito las adiposidades localizadas. No es cirugía, no es liposucción, pero ayuda con las adiposidades localizadas pequeñas como las que están debajo del cuello o los pequeños pouches aquí en la cintura, en cualquier parte del cuerpo. Porque me estaban preguntando muchas y dije no les voy a saber explicar, así que aquí está el doctor, doctor Alberto Santa Cruz. Aquí les voy a dejar también su clínica para que ustedes si tienen más preguntas, gustan más información, aquí les hacen follow y ahí les marcan al doctor y a la oficina. Nos contactan y con mucho gusto les resolvimos sus dudas. ¡Eso! Muchas gracias doctor. Ahí les voy a estar dejando, les voy a saber cómo voy quedando, ¿ok? La cantante agradeció a sus doctores no solo por sus arreglitos, sino también por los de su prometido Emilio, quien al parecer, al igual que Chiquis, ya le está gustando esto de hacerse cariñitos en la cara. La cantante ya se encuentra feliz en casita recuperándose y realizando las actividades que su doctor le permita. Y a mí ya me cambiaron, me quitaron la venda y ya me pusieron el brasier, así que ya estoy bien, aquí está mi doc. Víctor Gutiérrez, I love you so much. Hola. Que por Dr. Víctor conocí al Dr. Alberto y también de hecho hay que decirles de una vez que Emilio le acaban de hacer filler ahí, todo aquí, vea. Aquí he's chiseled, we're going to show you guys until before and after, looks so good, babe. He can't even talk, but no le dolió, ¿eh? Thank you doc. Los quiero. Bueno, pues este, muchas gracias por toda la atención también de ya para que de aquí para allá. Y este, igualmente es recíproco y ya pues aquí estamos para servir, para servirles a todos. Y para que estén bien mamazotas, más de lo que ya están. Sí, 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 por favor, cualquier duda pues ya. Ya, y aquí les hacen follow, ya conocen, ya saben. Un caldito de pollo, no mucha salsita, una tortita con queso y sas. No tenía queso fresco, pero con su permiso. Buen provecho, everybody. Yo aquí caminando, tomando el solecito poquito, no mucho en la sombra, que me voy encontrando este huevito de no sé cuántos años. Y uno de los niños no se lo ha encontrado. So, finders keepers. Oh, está bien chupada. Nombre no tiene ni nada. Aquí les estoy firmando libros de mi libro, Unstoppable, también lo que vamos a tener en español, o está en español. Invencible, vean. National Best Seller. And it says, inspiring life advice for readers to walk away, feeling affirmed that they too can overcome their traumas. You, that's USA Today, you guys. That's awesome. Y esos van a estar disponibles en Jane Rivera Boutique, okay, online y también en la tienda. Así que aquí, con mucho cariño, se lo estoy firmando. Con cuidadito. No puedo moverme mucho. Y ahí de casa, gracias a Dios, mi gente. Y, pues, les quería dejar saber, porque muchas me preguntaron que si pudiera extender el Starter Kit que les enseñé el otro día. De hecho, el día antes de mi cirugía, les estaba mostrando mi Starter Kit de mi cuidado de piel, que viene con un jabón facial, con el tonificador y con el bloqueador solar. Y está a 25% de descuento. Y si va a terminar la venta, este, no puedo, la verdad no puedo usar mucho los brazos, me dijo el doctor. Así que, con cuidadito, uh, okay. Voy a andar muy despenada estos días. Le voy a decirle a la Vanessa que me venga a peinar. Pero bueno, está a 25% de descuento los tres productos, okay, en un bando, juntos. Que la verdad no los puedo estar cargando mucho. Espérenme, que la verdad, módelo un poquito. ¿Qué les decía? Okay, está a 25% de descuento los tres productos, okay. Y les voy a dar hasta mañana. Así que aquí les dejo el link. Les repito, 25% de descuento. It is 25% off right now, all three products, until tomorrow at 12 p.m. Pacific Standard Time, okay. Y les repito que sí les quería mostrar y enseñar, pero la verdad ahorita sí tengo un poquito de dolor. Me voy a tomar una pastilla, me voy a acostar, me voy a aplacar, porque es lo que me dijo el doctor. Que no puedo moverme tanto. Para mí eso es muy difícil. Muy difícil, porque a mí me gusta estar activa, así que tengo que hacer caso. Voy a hacer caso, porque quiero sanar bien. Y siento, la verdad, las boobies bien calientes ahorita. Porque andaba, pues, vengo desde Tijuana. Y pues estaba en el carro, y pues ya, ya saben. Pero ahorita me voy a acostar, pero sí les quería dejar saber, porque muchas me estaban preguntando sobre el Starter Kit. Y ya, aquí está el link. There's the link, you guys. Enjoy. You're gonna love my products. They're good. They transform your skin. Okay. Okay, aquí ya lo tengo. El bloqueador solar de 30 SPF, okay, 30. Y es el que no tiene tinte. Y ahorita no me voy a poner nada en la piel, porque me está dando el doctor Santa Cruz. Este, una crema. Así que ya en unos días, les iba a enseñar ahorita, pero mejor, también la verdad, no puedo mover mucho los brazos. Pero es el bloqueador, que también te da como un glow. Se llama glow and project, así que te protege del sol. Huele rico, así como a naranja. Y te da como un glow. Aquí es donde me pusieron la IV, estoy un poquito moreteada. Pero bueno, para que vean, se ve la diferencia un poquito. Me lo hubiera puesto aquí. Ando madriado ahorita, mi gente. I don't look my best, but my products will make you look amazing. So it's still 25% off you guys, my starter kit. It's a great one to start your skincare, take care of your skin. Bueno, les decía, les voy a dar hasta mañana a las 12 de la tarde, hora de Los Ángeles. Ok, so ya hora de México, sería a la una o East Coast, Miami time, las 3 de la tarde. Este, a 25% de descuento. Es el jabón facial, es el gel foaming cleanser, que empieza como un gel y luego se hace espuma. Buenísimo para todo tipo de piel. Y te limpia, te quita el maquillaje, tiene este applicator. Es como, también te hace exfoliante, te quita la piel reseca. O sea, es buenísimo. Buenísimo para todo tipo de piel, hombre y mujer. Y el tonificador que no tiene nada de alcohol, no te va a resecar la piel. Te prepara la piel para el siguiente paso. Te quita más mugre de la piel, la grasa de la piel. O sea, es buenísimo. Tienen que usar un tonificador. Y el bloqueador solar, que es el que no tiene tinte. Aquí lo tengo, que no tiene tinte, este tiene tinte. Pero viene con el que no tiene tinte y es lo que viene. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo, este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red.